Buenas tardes, para quienes no me conocen, mi nombre es Yanely Quesada y estoy involucrada directamente en el deporte del gallerismo en la ciudad de Santiago a través del Coliseo Gallístico Santiago. Quiero felicitar a Eri Torres de la Gallería Diego por esta iniciativa que ha tenido de retar galleros para ayudar a personas de escasos recursos en medio de esta pandemia o personas que quizá no han recibido ayuda suficiente de las instituciones gubernamentales. Entonces, es una excelente idea. Yo sé que la ayuda y que ayudamos y que no publicamos, pero yo creo que este tipo de retos y de publicaciones son muy positivas porque se está predicando con el ejemplo y hay muchas personas sumándose a esta causa. Entonces, creo que todo es en favor de las personas que lo necesitan, que se está haciendo. Desde que a mí me retaron, que quien me retó fue el señor Ramón Espinal Geno, el padre de Eri, y yo acepto ese reto. Desde que me retaron, decían, muchas personas se comunicaron conmigo y me dijeron, yo quiero unirme a tu causa, yo quiero colaborar por medio de ti. A la primera persona que me llamaron, yo le acepté la ayuda, por lo que yo podría ayudar a una mayor cantidad de gente. Esas personas fueron Ariel Tavares, Yuberqui Rodríguez, Félix Espinal, Papito de Estación Hispanoamericana, y Guacho Rencar, ese es Luis Santana. Entonces, otra persona me siguieron llamándome, que querían colaborar, y yo le dije que no, que es en su comunidad, que todos conocemos personas que lo necesitan. O sea, cada quien que ayuda en su comunidad no tiene que ser por medio de mí. Entonces, yo quisiera ir y personalmente llevaré estas bolsas de comida a esas personas, pero no puedo porque tengo como dos semanas en aislamiento, gracias a Dios ya estoy mucho mejor, pero no tengo contacto ni con mi familia. Entonces, quien va a hacer esto es mi hermano, Emanuel Quesada, quien por medio de esto está ayudando, porque está haciendo el listado de la persona y va a llevar esas bolsas de comida. Yo, por mi parte, quiero retar a el señor Bolívar Núñez, a Juan Cama Larga y a Leónel Auto, y yo sé que ellos van a aceptar el reto porque son personas sensibles y que les gusta colaborar. Así que, muchísimas gracias, que sigan las ayudas.